En esta ocasión tenemos una secadora MicTag y el problema que tiene es que cuando la ponen a trabajar se escucha muy feo Les dejé el sonido original para que aprechen el problema Pues bien, vamos a comenzar a desarmarla Retiramos el filtro y quitamos los dos tornillos que están debajo de él Con un desarmador plano vamos a quitar la tapa botando las drapas Vamos a quitar el conector del seguro de puerta y retiramos los dos tornillos que sujetan toda la tapa completa Eso los quitamos con un dado de 5.16 Vamos a quitar la banda y recuerden tomarle una foto o pautar el video para que vean como va exactamente la posición de la banda y no se llegue a perder Y así de fácil vamos a quitar o retirar esta tienda completa Pues bien, aquí está el problema por el cual se escucha esos ruidos muy feos Y esos son los rodamientos Pues vamos a reemplazarlos Con un gancho o un desarmador de plano vamos a quitar los seguros que llevan los dos rodamientos Vamos a retirar el otro rodamiento pero para eso hay que quitar esta lámina Igual hay que quitar los dos tornillos que lleva con un dado de 5.16 Y ahora sí, con un gancho o con un desarmador de plano retiramos los seguros para poder quitar el segundo rodamiento Así de práctico retiramos los dos rodamientos Y llegó el momento de colocarle las nuevas piezas Y por cierto ya le hicimos su servicio de limpieza y su mantenimiento a esta secadora maica Pues bien, vamos a colocar los dos rodamientos ya nuevos Y aquí no hay ningún problema de cómo los coloquen o lleven una posición Son exactamente igual y los mismos Igualmente los seguros vienen en sus bolsitas Están prácticamente nuevos para que no se corran los rodamientos Llegó el momento de colocar ahora sí los seguros posteriores Y vamos a poner la lámina que quitamos Con un dado de 5.16 colocamos los tornillos Colocamos la polea tensora que está totalmente nueva Y ahora sí llegó el momento de colocar la tina de abajo hacia arriba Y llegó el momento de poner la banda Acuérdense cómo iba, pausen el video o chequen en la foto que ustedes le tomaron al principio Vamos a poner ya la tapa completa Conectamos el seguro de puerta Vamos a poner en su posición en las grapitas de abajo toda la tapa Y ahora sí ponemos los dos tornillos para que las sujeten Vamos a bajar la tapa completa Sujetamos con los dos tornillos que van debajo del filtro Y hacerle la prueba de fuego Pues esto sería todo Espero que les haya gustado Y nos vemos hasta la próxima